Ya empiezan las clases en Isil y como ellos siempre se preocupan por sus alumnos, van a poder seguir aprendiendo desde su casa con la mejor tecnología y de manera remota. Es decir, a través de videoconferencias. O sea, clases en vivo, con tu mismo horario de clases, donde tu profesor, tus amigos y tú podrán interactuar como si estuvieran en un mismo salón. Aquí te dejo unos consejos de cómo llevar estas clases remotas. Espacio adecuado. Estar en un ambiente cómodo con todo lo que vayas a necesitar a tu alcance. Cero distracciones. Deja un rato el celo y las redes sociales o cualquier cosa que haga que no te concentres en tus clases. Toma nota. Todo lo que tu profesor diga, anótalo. Y si tienes dudas, pregunta. No te quedes callado por nada. Planifica. Si tus clases ya tienen un horario definido, planifica todo lo demás que tengas que hacer para que nada se te cruce. No dejes nada a última hora. Si dejan alguna tarea, no las hagas unas horas antes de tu clase. A prepararse para sus clases y aprovechen este tiempo en casa para seguir aprendiendo. Espero que tomen en cuenta estos consejos que ICI les da. Chao. 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 Chao.